En este video tutorial, yo les compartiré mi más reciente creación, llamada Xtreme 10. Este es el mejor, más rápido y privado Windows 10 personalizado en Internet. Yo deshabilité todos los servicios innecesarios y eliminé todo el bloatware de Microsoft. Optimicé este Windows 10 al máximo. Así que si andabas buscando un Windows 10 personalizado, tu búsqueda ha terminado. Este es la mejor opción para máquinas antiguas. Dejaré el link de descarga en la descripción del video y si te gustó este video quieres más videos como este. Por favor suscríbase a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!